¡Ahora me toca a mí! ¡Ahora me invitas al trabajo de llegar! ¡Yo soy gente de accionar! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ahora me toca a mí! Y mire en donde estoy ahorita Soy mayor jugano Y aquí andamos a penitas Saltándole llegar Yo soy gente de acción Y ese mal lugar Y que las lejitas Me peguen la mirada Quiero un buen otro Pa' seguir la cultura Me gusta vivir en la vida No la queremos prestar No voy sin calor Ya salió el quesito Y ahora paro el amor Jueganse unas pruebas Y rellenen la chocura Y ese es ahí que está Y el espíritu va a empezar Y también te gira como uno Pero... Ay...